Música Sí, sí, ya está ya Ya está Ya está Ya está ya 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 está ya Ya está ya está ya Ya está ya Ya está 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 ya está ya está ya Ya está ya está ya está ya, ya está ya, ya está ya ¡Gracias! 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 El Barrio, Juventud y Chocanera. Ahí está por supuesto con su banda de músicos, Virgen del Rosario. Ahí tenemos también a su comparsa patrulla, de esa manera, entonando los bonitos carnavales. Ahí está por favor, Barrio, Juventud y Chocanera. y que vivan los carnavales en esta bonita tierra de Icho Can bonitos carnavales interpretados por la banda de músico Virgen del Rosario ahí está por supuesto Barrio Juventud Icho Canera con su carro alegórico y su reina Celeste Marderí Viña Nueva con este hermoso motivo costumbres de Icho Can ahí tenemos a los guindes en peligro de extinción conservando nuestra naturaleza sigan recorriendo por favor para que puedan interpretar las complitas del carnaval también seguimos avanzando por favor seguimos avanzando por favor seguimos avanzando de esa manera ya tenemos y contamos a la presencia el barrio Juventud Icho Canera ahí está por supuesto gozando con la alegría del carnaval seguimos avanzando por favor todos los caseríos y hoy para bailar y gozar tenemos esta bonita ulla de carnaval ahí está por supuesto vestida totalmente con las prendas de vestir ahí tenemos también por supuesto casores, polos y mucho más hoy bailamos y disfrutamos con Silvella Urbina totalmente gratis para toda la gente que nos visita y tiene ahora totalmente gratis Silvella Urbina después de haber hecho su recorrido por Lima Estados Unidos y Europa el día de ahora nos vendremos en este gran carnavalero Silvella Urbina totalmente gratis así como también a Flor y Azucena y muchos artistas más muy bien pasamos el micrófono por favor acérquense para acá para escuchar se está calificando también la alegría, la algarabía de las conversas de las patruñas con los instrumentos clásicos del carnaval el violín el ruido la guitarra es la primera damas y caballeros nos están presentando como motivo el campesino realizando la faena agrícola en las comunidades de Chocán conservando sechando la coja de cosca y el medio ambiente cuidando también para tener una vida sana y rescatando la buena costumbre de la fiesta del carnaval la tradicional guitarra del carnavalero damas y caballeros van a ir a la primera ahí está su comparsa también del barrio La Colpa con su banda de músicos cantando por supuesto las bonitas coplas del carnaval señoras y señores tenemos el barrio popular La Colpa que nos van a dedicar las bonitas coplas del carnaval vamos a ver ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita coplas del carnaval! Ahí, por supuesto, con el traje tradicional, la comparsa, el poncho, la alforja. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita coplas del carnaval! ¡Eso! Vamos, vamos, ahí, demostrando la desgarradía Qué bonitas hoplas del carnaval ¿Dónde se agarrió la culpa? Ahí está Muy bien, qué bonito, haciendo su paso Señoras y señores, se hará dos vueltas, ¿ok? Vamos haciendo el recorrido nuevamente Vamos haciendo el recorrido, por favor Suave nomás ¡Abre el maricón! ¡No puedes con una! ¡Ya quieres con dos! ¡No puedes con una! ¡Ya quieres con dos! Fuerte los aplausos, por favor Cositas hoplas, picarescas, ¿ah? Ahí está, cómo se lo han aprendido bien mi memoria ¡Barrío Miraflores! Fuerte los aplausos Muy bien, seguimos haciendo el recorrido, por favor Cositas hoplas ¿A ver? 。 Podras